Tenías razón, Ganky. Siempre hay undergrounds. Parece que no están tan bajo tierra. Qué chiste más malo. Está electrificado. Y hace polvo. Tu traje dice que han sido 300 kilojulios. ¿Y solo dices hay? Las ventajas de la bioelectricidad. La energía no puede venir toda de aquí. Hora de la siesta. Hay pistas de la fuente de alimentación. Varios. Estos cables llevarán a algún sitio. ¿Una barrera electrificada? Quizás se pusieron nerviosos cuando alguien se infiltró en la torre Fisk. ¿Quién habrá sido? La ciudad nos hace un plan. Esto me gustó. ¡¿Esta será nuestra maquina más? Esto le dejará mal María, ¿va todo bien por ahí? María no responde, que alguien vaya a verla Estoy en ello Nadal desaparece, nadie ha hecho eso Nadal desaparece, nadie ha hecho eso Nadal desaparece, nadie ha hecho esto ¡A dormir! Me enfrentaré a ti, mi ganae. Te encontraremos y te abriremos la cabeza. Me gusta tu nueva carta. ¿Tiene fantasmas o algo así? Acabad con este. Antes de que el Newport, ¿no? Muy bien. Lo he agotado. Qué bien sienta. Ahora los demás. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nadie. Podría miraros. No hay nadie. 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 No hay nadie.